Mi pueblo sigue siendo mi pueblo, no ha perdido su identidad. Es este colores y un reloj de sal, así es Montecristi, un rincón del mar, donde viven mis sueños, atados a un puerto que se baña en oro, cada atardecer. Como San Fernando de Montecristi, una que nunca se olvida, así mismo es Barceló, calidad todo el tiempo. ¡Gracias!